Bueno, muy bien, estamos en las oficinas de PAMI con el nuevo encargado José Luis Centorame. Queríamos, bueno, en principio, obviamente felicitarlo y, bueno, contarnos cómo se está preparando porque sabemos que, bueno, es una oficina que necesita seguramente de mucha atención. Sí, bueno, gracias por venir. Sí, yo arranqué el lunes y, bueno, es una oficina, como vos decís, donde el afiliado hay que atenderlo rápido y bien, porque generalmente vienen porque tienen algún problema de salud. Así que, nada, estamos haciendo hincapié en eso, si bien tenemos personal reducido porque el médico auditor está de licencia, la asistente social también, bueno, está la empleada administrativa, Leticia, que está a dos manos atendiendo y está explicándome un poco a mí, yo también estoy atendiendo al público ahora lo que puedo ir manejando más o menos, porque ya te digo, entre el lunes y todavía no estoy al tanto de todo. Recién hoy me dieron las claves de la página interna para poder empezar a manejar los trámites, así que estoy interiorizándome en eso. Y mientras tanto la oficina tiene que funcionar. Bueno, está funcionando bien con turnos online o por intermedio del WhatsApp de aquí local, contestamos y evacuamos todas las preguntas y además hacemos los trámites porque por medio de mensajes nos mandan fotos de la documentación que se requiere y nosotros enseguida respondemos y tomamos nota de los trámites. Bueno, esto es importante, ¿verdad? Como esta asistencia, podríamos decir, o estar siempre atento a los pedidos de los afiliados. Seguramente como primera semana uno generalmente se siente un poco perdido, pero en general, digo, has tenido una semana que ha sido muy movida o más bien tranquila. No, hay muchos trámites, sí, hay muchos trámites y gracias a Dios se han podido responder todos en el día. Así que, bien, yo lo que aspiro, el primer objetivo, digamos, desde que empecé aquí, desde mi gestión, va a ser eso, la celeridad, el buen trato con el afiliado, la celeridad en los trámites. Y, bueno, yo estoy un poco acostumbrado, tuve muchos años en otro mostrador donde también requería eso, simplemente ahora es más sensible porque se trata de la salud de la gente, entonces con más razón hay que estar bien atento y tratar de evacuar todo lo que sea lo más rápido posible, ¿no? Sí, y además hay que agregarle el contexto en el que estamos viviendo, que no debe ser tampoco nada fácil porque, como decías, hay personal reducido. Para que la gente sepa o para que la gente tal vez tenga en cuenta qué horarios están abiertas las oficinas y por qué medios la gente puede tomar turno. Bueno, los turnos se pueden sacar en la página oficial de PAMI o por medio de nuestro WhatsApp, permíteme que me pongan los anteojos, 46, 28, 54, ahí además de responder y de hacer los trámites por ese WhatsApp, también pueden pedir los turnos. Sabemos que por ahí hay gente que no está muy habituada o no tiene alguien que lo pueda ayudar con el tema de WhatsApp, lo mismo si viene acá sin un turno, lo vamos a atender, obviamente. Lo que tratamos es evitar que se amontone gente en la ventanilla, ¿no? Pero que venga igual si le es imposible sacar un turno, que va a ser atendido de la misma manera. Y los trámites también se evacúan por ahí. El horario es al público de 8 a 14 horas. Bueno, muy bien, José Luis, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente en otro momento, a medida que pase el tiempo, vendremos a saber cuáles son las novedades con respecto a PAN. Sí, bueno, muchas gracias por venir. Y sí, los voy a utilizar, entre paréntesis, entre comillas, perdón, para publicar las novedades que tengamos. Y bueno, simplemente también hay mucha consulta de la gente que son cosas que a lo mejor tendrían que saberla y no le ha llegado la información. Así que todo lo que necesitemos para informarle al afiliado y que tenga menos dudas al respecto, lo vamos a utilizar a ustedes para llegar a ellos. Muchas gracias. Gracias.